Queremos first piquear. Significa que tenemos un plan completamente diferente al de jugar Smolder. Ellos manean Orianna, Lucian y Karma. Lucian, que a Shikari le había ido muy bien. Random, que con Orianna, obviamente, es uno de sus picks de confort. Y el first pick va a ser Varus. Me gusta. Pick estándar, first pick de manual. Shikari ha estado muy bien con Varus. Uno de los AD carries más piqueados y más cuando no están… En este caso… Hostia, Rubius ha puesto a jugar al Supermarket Simulator. Me cago en su puta madre. Y más cuando no están Smolder ni, por ejemplo, Lucian disponibles, que son dos de los grandes picks que tiene Shikari. Asse en la botlane. Cuidado, que toca bastante las pelotillas. Support, que puede dominar mucho la línea. Si es AD carry, también puede dominar mucho la línea. Si es AD carry, tiene un gran escalado. Si es support, tiene un 2 contra 2 muy fuerte. Ari, pick que también da bastante por culo. Ya estamos viendo cómo Kase quiere tener un early game muy fuerte. Asse en la botlane, sea AD carry o support, se piquea para dominar la línea. Ari, que en medio, evidentemente, es un campeón de más que puro 1 contra 1. Buscar ese nivel 6 para poder… Ahí está con B. Buscar las cazadas constantemente. Pues, putada de las grandes, ¿eh? Putada de las grandes que tenemos, porque Ari B. da bastante pereza. Es una dupla muy buena. Al minuto 7, 10, 12, 15… Da bastante por culo. Y nosotros con Tristana medio. Tristana Maokai, que es un combo que se ha visto muchas veces también en competitivo, porque son bastante buenos en early game. Maokai te salta al level 3 con el avance retorcido y tú te comes todo el combo, en este caso, de Tristana. Ari lo puede pasar bastante mal frente a Maokai y Tristana antes del nivel 6. O sea que, tanto Tristana como Maokai son bastante fuertes en early game, en el sentido de Tristana. Podría dominar el pusheo y las oleadas de medio. Y Maokai, ya sabéis, que desde el nivel 3-4 tiene bastante capacidad para poder gankear y para poder jugar los dos contra dos. Además de, por supuesto, tener los pimpollos que muchas veces te controlan las zonas clave para los Kevins, el dragón, etcétera. Rammel y Wen que se quedan fuera. Dos baneos para Maokai directamente. Dos APs que desaparecen. Yone que se va a quedar fuera de esta partida. Vamos a ver cuál es nuestro segundo baneo. Si también va dirigido para Batlulu. Va a ser Malfite de baneo. No sé si es que Marky quiere jugar Jace. Malfite siempre ha sido muy reconocido como un buen campeón contra Jace. No sé si es que queremos jugar una composición entre comillas full AD y nos da miedo un Malphite que frente a una composición full AD evidentemente es el mejor pick posible. Juegan Aatrox. Aatrox blind pick. Bueno, tiene bastantes cosas a las que podemos hacer frente y por eso hemos baneado Malfite. Parece que queremos jugar entre comillas una composición full AD aunque sabéis que puede haber cierto daño mágico de Varus, cierto daño mágico también del propio Maokai. Bueno, es que no es NAR. Puede ser Renekton. Así que nosotros también vamos a jugar una partida acelerada. Vamos a jugar una partida acelerada. Queremos dominar el early game. Maokai, Tristana, Renekton. Campeones que se desenvuelven muy bien en peleas dos contra dos, tres contra tres. Campeones que, a pesar de que Tristana tiene un muy buen escalado en Nautilus para Marky, a mí me gusta mucho nuestra setup. A mí me gusta mucho nuestra setup. Me gusta cuando jugamos acelerados, me gusta cuando tenemos picks de ir hacia adelante, me gusta cuando jugamos agresivos. Creo que el mejor pick de Marlon es Nautilus, junto a la rel muy probablemente, aunque con Nami la verdad que también lo ha hecho bastante bien. Me gusta. Me gusta lo que queremos proponer. Enfrente sale Braum, Rooks que se ríe, contestación, o respuesta mejor dicho, más que contestación, muy clásica ante Nautilus. Braum es un pick de toda la vida. Combo de Freyjo en la botlane, muy buena setup la que tiene también Kase, que da bastante miedo. Ase, Brown, con Ari y B, muchísima cadena de CC, muchísima capacidad para buscar picks. Creo que Marlon lo puede pasar muy mal esta partida. Creo que Marlon lo puede pasar muy mal esta partida. Tiene que tener mucho cuidado porque ellos tienen una setup en la que, mejor dicho, es muy fácil castigar a Nautilus sin destello. Con Brown, con Ase, con Ari y con B, siempre que Marlon no tenga flash, se va a morir. Marlon esta partida se va a morir 80 veces. Lo bueno es que nosotros también tenemos mucha capacidad de cazadas. Tenemos a Varus, tenemos a Nautilus, tenemos a Tristana y tenemos a Maokai. Brown también lo podría llegar a pasar bastante mal. Sí que es verdad que tiene el escudo, sí que es verdad que puede pivotar con el salto, pero también lo puede pasar bastante mal. Y no nos olvidemos que estamos hablando de las partes positivas de Ase, pero Ase no deja de ser un AD carry sin movilidad, el AD carry más antiguo de League of Legends donde evidentemente lo puede pasar muy mal frente a Maokai y Nautilus. Si conseguimos flanquear bien a Ase, debería ser volatilizada y más con la posibilidad de que Renekton pueda estar en la pelea. Por lo tanto, cada uno tiene sus expectativas, cada uno tiene su draft, cada uno tiene sus posibilidades, pero es muy importante la visión de este partido. ¿Por qué es muy importante la visión de este partido? Porque ellos tienen muchísima capacidad de cazadas. Ari, B, la propia Ase. Si somos orejudos, si nos metemos donde no toca, no van a parar de cazarnos una y otra vez. Y si entramos en el bucle, en la vorágine, entramos en el agujero de ser cazados una y otra vez, no van a parar de castigarnos constantemente con objetivos. Tenemos que ser listos, tenemos que ser inteligentes, tenemos que controlar la visión y saber nuestras condiciones de victoria. ¿Cuáles son nuestras condiciones de victoria? Esperar a que Maokai tenga los pimpollos bien colocados. Esperar a que esos pimpollos bien colocados nos hagan tener una buena pelea en el dragón. Controlar bien los flanqueos de Renekton. Renekton es muy bueno flanqueando ante su setup. Yo he jugado mucho Renekton, Brown te jode mucho, pero Renekton contra una Ase, si Marky consigue la ventana perfecta, la revienta. Si Marky consigue una ventana perfecta contra Ari, Ari se tiene que ir al instante, tiene que utilizar el impulso espiritual e irse de ahí constantemente. Pero es muy importante, es muy importante que Renekton tenga ventaja sobre Atrox. Si Renekton no tiene ventaja sobre Atrox, estamos muy jodidos. Somos un equipo muy dependiente de que Renekton tenga ventaja. De verdad, me encantaría ver a Renekton por delante. Me encantaría ver a Renekton por delante porque tanto Ase como Ari lo van a pasar muy mal. No, es que Ari tiene el salto, Ari tiene el salto, pero si Renekton con una piña explosiva se planta en tu espalda con el Dominus estás fuera de la pelea. Si te conecta el stun, Ari directamente se tiene que ir. Si caza a Ase, Ase está muerta por mucho bron que tenga. Así que vamos a ver qué pasa, cada uno tiene sus posibilidades. Creo que son setups muy sencillas de ejecutar ambas, la verdad, tanto la nuestra como la suya. No le veo un nivel de complejidad muy alto. Nosotros tenemos claro lo que tenemos que hacer, ellos también, de hecho es Ari, B, Ase, o sea, está claro lo que quieren hacer. Pero es muy importante también el uno contra uno. Random no puede perder el uno contra uno. Marky no puede perder el uno contra uno y tenemos que ser conscientes de esto. Si nos empiezan a sacar ventaja individual en las líneas estamos muy jodidos porque ya sabemos que Tristana por detrás es una pedazo de mierda a pesar de que sí tiene un buen escalado y eso es cierto porque Tristana escala bastante bien pero pasa un momento en el midgame que puede ser bastante terrorífico para nosotros. Limpiar para Ase, limpiar para Varus, me gusta, tenemos doble teleport, ellos también y vamos a ver qué versión vemos de Noname en el día de hoy. La verdad es que ayer jugó muy bien Noname, hay que decirlo. De hecho, hubo en toda la partida que iba como 3-1-16 con Diego, había estado en absolutamente todas las kills y Diego precisamente y Diego precisamente es un campeón que para jugarlo hay que tener mucha confianza porque Diego es un campeón que en competitivo si no tienes confianza o si tienes algún tipo de duda se te nota muchísimo y es un campeón con el que hacerlo mal es muy fácil. Vamos a ver el 1-1 en la bolding. Es importante el nivel 1. Ase que empieza pusheando y quieren tener ya un poquito de prioridad. Por favor, Marlon, te voy a pedir una cosa. Es el último partido de la temporada. Te necesito absolutamente concentrado. Van a ir a por ti todo el rato. Todo el rato. Tienes que ser muy inteligente con las anclas y muy inteligente de saber dónde estás tú y dónde están ellos. Porque Nautilus ante su setup se puede morir 8 veces. De verdad, se puede morir 8 veces. Tiene que tener mucho, mucho cuidado. Resumen de la partida. Si ganamos estamos en playoffs, si perdemos estamos fuera. Es la última jornada de la Superliga. Se han pasado muy, muy rápido estas 18 jornadas de Superliga. Kase que tuitea que si ganan pueden ser primeros y es cierto. Pero, claro, depende después de lo que haga Eretix. Porque si ganan son primeros pero si después ganan Eretix quedan en segunda posición. Así que es verdad que el primero y el segundo creo que no te da mucha ventaja porque... Cuidado. El primero y el segundo no te da mucha ventaja porque básicamente Kase y Eretix se van a enfrentar en un mejor de 5 y ya está. Pero hay que tener cuidado. Vale. Vamos a ver. Marky pusheando en top. Bat Lulu de momento farmeando sin demasiados problemas. En la Bolden ya veíamos como nuestra Bolden ha subido al level 2 y me gustaría ver dónde están los junglas. Me gustaría saber y ver dónde están los junglas. De momento están los golems y Maokai está en el sapo. Yo no sé si B tiene intención de gankear el carril superior y yo no sé si esto Maokai lo va a ver. Yo no sé si no name esto lo va a ver y yo no sé si B tiene intención de ir al carril superior. Sería raro que vaya al carril superior porque no es fácil matar a Renekton con el cortar y trocear por mucho que esté bien la jugada. Atrox al nivel 3 no debería ser un gran problema para Marky aunque es verdad que está muy pusheado y eso da miedo. De momento random en medio tranquilo. Dominando el uno contra uno sabiendo que puede meter bien, un poquito de presión, la bombita y el autoatack, todo suma para que Javier esté un poco más tocado. Vi que no va a gankear el carril superior y que directamente va al carril inferior. Está pingueando parece que el bufo rojo de Maokai. Quiere hacerse el cangrejo y no sé si después querrá ir al carril inferior. ¿Vale? Parece que no va a haber dive en bot. Sería difícil un diveo por la cara ahora que Varus y Nautilus son nivel 3 y diría que dentro de poco subirán al 4, pero todo puede pasar. Es verdad que no sé si tienen una gran setup de diveo porque Braum se tiene que meter muy, muy deep en el dive y de hecho no. Se va a bi para base, obviamente no van a divear, de hecho no tienen la oleada ni siquiera preparada. Difícil divear a Nautilus y en este caso a Varus y no name que se va, perdón, Maxi se va para base. Random en medio que está dominando y de momento tiene el dominio del uno control. Hay que tener cuidado con el charm. ¿Va a pushar aquí? No. Están congelando la bot lane también de Kasse. De momento bastante igualdad en la bot lane teniendo en cuenta que estamos jugando un poquito acojonados sin saber qué puede ocurrir. Bien el anclazo contra la pared. Se va a comer la Q. Se va a comer aquí un poquito de daño. Cuidado con Marlon. Qué bot lane tan asquerosa este combo de Freitleur. Buen anclazo contra la pared. Marlon que lo ha visto bien, eh. Marlon sabía que le iban a jugar agresivo y el anclazo contra la pared ha sido bueno. Me da miedo lo que puede hacer No Name ahora. No Name no, Maxi. Que está en el carril inferior. Mientras tanto, Random que mete presión en medio y ya le va a sacar el teleport. Y parece que nosotros mientras tanto aguantamos el dos contra dos en bot. No nos enfoca en la cámara pero ya estamos a nivel cuatro. Se va directamente a hacer el dragón y va a ser el primer dragón para Kasse. Dragón de montaña. Lo sabe No Name y No Name va a los Kevins. Nos intuimos este cambio de objetivos. Por favor, seamos listos. Que nadie meta la cabeza en el dragón. Me imagino que sabemos que están en el dragón porque hemos visto cómo se mueven hacia el dragón y sabemos que nuestro jungla está en los Kevins. Así que si nuestro jungla está en los Kevins significa que va a haber intercambio de dragón de montaña por Kevins que sale favorable evidentemente para Kasse pero que al menos es objetivo por objetivo. Ari que se está moviendo. Javier es nivel seis y esto me da miedo. ¿A dónde se mueve Javier? Vienen a diviar en bot. No sé si vienen a diviar en bot. Mirad el minimap así. Vienen a diviar en bot. Ya os lo he dicho. Vienen a diviar en bot. Cuidado, el anclazo no es bueno. Viene Javier con todo. Tenemos los summoners. Shikari en problemas. Shikari está muerto. Y Marlon podría ser el segundo. Ya veía el dive visualizado. Hemos estado quizá algo lentos en este dive. Se veía que era un dive de manual. Una vez que Javier ha subido a nivel seis se ha movido directamente. Pausa. Una vez que ha subido a nivel seis se ha movido directamente. Pausa. Vamos a ver. El anclazo al aire. La ha hecho muy bien con el flash, Maxi. Lo ha hecho muy bien con el flash, Maxi. Ahí está. Primera sangre. Primera sangre para Kase. Lo ha hecho muy bien con el flash, pero este dive estaba telegrafiado. Estaba claro que tenían la oleada debajo de la torreta. Se iban a mover B y se iban a mover al carril inferior y hay pausa. Qué lástima. No sé si lo podríamos haber parado de alguna manera porque es verdad que teníamos ya la oleada debajo de la torre. Pero... Pero bueno. Ha sido una auténtica lástima. Random tampoco creo. que se pueda mover. Sinceramente, tiene el teleport. No sé si lo tiene, pero no puede hacer nada en esa jugada tampoco. Es que es un dive que no puedes parar de ninguna manera. Me imagino que el anclazo de Nautilus nos hubiese salvado mucho la vida. Si le da el anclazo a B, yo me imagino que hubiese cambiado todo muchísimo. Pero era muy difícil. Bueno, vuelve la partida. Javier, que al menos se ha sacrificado un poquito. Obviamente, esto le viene bien a random. Se ha movido Javier, ha gastado ultiflash para llevarse una primera sangre que ni siquiera sé si se la ha llevado él. Quiero ver ahora quién se ha llevado esta primera sangre. Pero obviamente, random en medio pues que se ha quedado completamente solo. Si hay carry que vuelve a la línea, random que va a sacar una placa de este tradeo. Así que, como digo, esto a random le viene muy, muy bien. Pero claro, a nuestra botlane le viene bastante mal. Mark, que arriba con el Dominus. Viene no name. Quieren ir a por Atrox. Esta jugada que no va a ser buena aunque simplemente es un ulti por ulti y poco más. Está llegando Maxi, así que esto se va a quedar en, repito, jungla en top, jungla en top y poco más. Ulti de Atrox por ulti de Renekton. No tiene mucho más misterio. Maxi que quería subir al Carly superior y se ha quedado… La primera sangre se la ha llevado a Ari. Sí, la primera sangre se la ha llevado a Ari. Al menos ha gastado todo. Algo es algo. Marlon, el anclazo. Es bueno. Salta con todo random, pero está llegando el equipo, está llegando No Name también. Vamos a ver esta jugada, vamos a ver estas raíces que no van a servir para nada. Ibram, que ha sido absolutamente determinante. Querían ir a por Javier, pero qué bien. La acaba de cubrir. Qué bien. La acaba de cubrir Kasse que se ha olido totalmente que íbamos a ir a medio. Rooks se lo ha olido totalmente. Eso sí, sigue teniendo ventaja random. No ha gastado ni la ulti y sigue teniendo toda la ventaja en el uno contra uno. Qué bien. Se lo ha olido Kasse porque el movimiento de Marlon era fantástico pero se lo han olido muy bien. Marque arriba que quiere pushear. Cuidado con esto. Parece que no va a pasar nada más. Y mientras tanto, la partida que continúa. No hay ahora raíces de maoca. Hay una lástima y tampoco hay limpiar en Shaikarri. Así que hay que tener cuidado. Braum es un pick muy poderoso en esta partida. La verdad que Nautilus se castiga mucho con Braum y hemos preferido banear Malfite y esto nos puede salir muy, muy caro. A ver si Kasse también comete algún error y nos puede dar algo de ventaja en alguna jugada. Que no venga a cuento. Cuidado con esto. Van a por Shaikarri. Alguien tiene que ayudarle. Le van a vender porque está llegando B, ¿no? Sí. Está llegando B, 2-0. Estaba llegando B. Jugada bastante evidente. Aquí teníamos que ver quizá... Pues no sé si le podemos ayudar de alguna manera. Pero la verdad que Varus está saliendo francamente mal. La flecha nos la hemos comido. No tiene limpiar, no tiene flash. No sé si había alguna manera de poder evitar esto, pero están cazando a Noname en la jungla. A Marlon, perdón. No, a Noname. Marlon que pivota. Se va a ir al menos... Menos mal. Esa flecha que es simplemente para dar visión. Al menos Marlon que se ha ido a gastar la ultimaxi, algo es algo caro. Y aquí, Maokai me imagino que tiene que ayudar para pushear, pero está bastante complicado. Marque, que quiere buscar el uno contra uno arriba. Está llegando alguien. Está llegando Random. Está llegando Random. Random no lo mata. Random no lo mata y ha flaseado. No sé qué ha ocurrido, sinceramente, porque nos ponen repeticiones absolutamente eternas. Pero Random no lo ha matado. Ha flaseado. No sé muy bien si es que no nos hemos coordinado bien en la jugada, pero no lo hemos matado. La verdad. O sea que una lástima. Obviamente, esto es ventaja para Marquee, porque además Atrox no tiene el teleport. Y Marquee, que se va para base, no hemos visto lo que ha pasado, pero esa kill debería haber caído. Ha sido Flash de Renekton y Flash de Random, que no ha podido conectar la ultimate. Y mientras tanto, un bot que tenemos que tener seguido cuidado. Eso sí, ahora sí hay carry que tiene limpiar y tiene el flash. Así que eso, son buenas noticias para nuestro equipo, recuperar los summoners cuanto antes. Maxi, que al menos ha gastado la ulti, no ha matado a Marlon, así que no hay ulti de mí. Algo es algo. No nos ha puesto la repetición. Me imagino que arriba simplemente Atrox ha flasheado y ha ganado el tiempo suficiente como para que no lo matásemos. Es una lástima, porque una kill en Renekton no se hubiese venido muy bien, pero evidentemente estos son placas para Renekton, que ahora, cuidado, no tiene el Dominus, tampoco tiene la ulti Atrox, así que cuidado. No se enfoca en medio. Random, que no tiene flash. Mucho cuidadito Random, porque yo creo que si fuese Kasse, te buscaría bastante con la ulti de B y con el salto de Javier. Te buscaría muy mucho, sinceramente. Den Boskne metiendo presión en bot. Shaikari, que quiere limpiar la oleada. Marlon, que está cerca, así que no debería haber dive. Siempre que Shaikari tenga summoners, deberíamos estar en una zona más o menos segura. Estamos perdiendo ahora mismo por unos 900 de oro y se van al dragón. Dragón que yo creo que no vamos a pelear bajo ningún tipo de concepto. De hecho, va a ser dragón por kevins. Seis kevins por dragón. Tenemos Tristana. Algo es algo. Dame un alma tecnoquímica, por favor. Dame un alma que no sea muy potente, ¿no? Dame un alma que no sea muy potente, ¿no? Yo que sé, un alma tecnoquímica, una de nube, que está muy bien, pero... Venga, algo es algo. El alma de nube está de puta madre, pero bueno, sí. Te puede tocar un alma gestec que te parte bastante. Bueno, alma de nube, aunque bueno, todavía tienen dos dragones, no vamos a dar por hecho que van a tener el alma, vamos a confiar en que el tercero o el cuarto lo podamos pelear y arriba, cuidado, que parece que Atrox ya empieza a dominar un poquito el intercambio. Nosotros, que nos hemos hecho los kevins, no name, que está cerca de subir al ocho y puede haber dive, no hay TP de random y sí hay TP de Marky. Eso me gusta, aunque es verdad que Marky no está en una posición ahora mismo para ayudar a nadie, pero los TP me ilusionan bastante para poder ayudar a nuestro equipo. Dos dragones para Kase y nosotros con los seis kevins. Random que va a pushar y ahora avisa, avisa porque se mueve Ari, avisa porque se mueve Ari, no sé si le han pingado, por favor, dilo por las voice comms. Marlon, por cierto, que ya tiene flashy nivel 6, así que al menos tenemos algo para poder jugar en el carril inferior donde hay una ventaja importante para Asche que está dominando el dos contra dos. Tenemos que farmear desde lejos como podemos. Ari que vuelve al carril central. Sigue dominando Kase el dos contra dos y arriba que no está sucediendo nada. Quiero ver a dónde van los junglas. Queremos divear en top. Queremos divear en top con todo. Ulti por parte de Maokai. La ulti no le ha dado. Quiere limpiar la oleada. Hay teleport. Hay que matarlo rápido. Lo hemos matado rápido. Marquis se va. Llega Javier con todo. Puede saltar otra vez. No name, por favor. No name, por favor. Vete. No va a entrar. Bien, no va a entrar Vi. Ya ha flaseado. Y Vi ha flaseado. Cuidado que le queda una carga a Javier. Cuidado que le queda una carga a Javi. La va a gastar ahora. No sé si la va a gastar. Vale, vale, vale. Bien esta jugada. Sobre todo porque vi ha flaseado. ¿Qué es esto? No, no, no. Aquí no pueden divear bajo ningún concepto. De hecho, hay TP de Marquis. No, no, no. Este dive no va a pasar en la vida. No tienen daño para matar a nadie. Javier, por cierto. ¡Ahí va! Flash por flash. ¡Vamos! Hostia, flash por flash. Worth it. Por favor, quiero ir abajo ahora. Quiero ir abajo ahora. Muy importante esta jugada. Javier, que ha gastado TP, flash y ulti para nada. Esto es muy importante. Siempre que arigaste cosas y no rasque nada. Es una alegría. Cuidado ahora con Marquis. Que es verdad que tiene que cortar y trocear. Cuidado. Se va. Bien ahora Marlon abajo, eh. Siendo agresivo. Buena jugada por parte de nuestro equipo. Me ha gustado mucho. Me sorprende que no ni me está el 7 porque lleva el 7 un rato. Imagino que no ha podido hacer ningún campamento. Lo han robado al blue también. Pero vamos, muy buena jugada porque la kill se ha llevado Maokai. Una lástima. Pero bueno, estaba muy close como para cedérsela a absolutamente nadie. Y repito lo importante. Arigasta TP, flash y ulti. Me gusta. Ase no tiene flash. Esto si lo sabe no name. Debería aprovecharlo. También lo debería aprovechar random. Estamos ahora mismo a 300 de oro. Las placas que van a desaparecer. Max sí que no tiene flash y esto es importante. Marquis sí que lo tiene y va a recuperar además el dominus. Está en un buen momento. Renekton ya con el eclipse terminado, pero es muy squishy, eh. Ese Renekton no aguanta absolutamente nada. Sykari limpiando en medio. Casi mil de oro por detrás. Sykari. Va a haber heraldo y este heraldo yo no lo pelearía, honestamente. Este heraldo yo no lo pelearía. No hay ulti de Tristana y no hay ulti de Renekton. Cuidado. Javier se lanza con todo. Javier no tiene ulti. Javier no tiene ulti. Hay ulti de Renekton, hay ulti de Tristana. Javier está jugando muy agresivo. Javier no tiene ulti. Esto me gusta. La va a tirar en medio. Ahora sí que tiene ulti de random, por cierto. Y quiere pushar medio Kase, pero no tiene en el heraldo. Marky viene a limpiar esto. Bueno, algo es algo. Algo es algo. Javier no tiene ulti. El heraldo puede ser nuestro. Me gusta. Lo hemos podido pelear. Me imagino que Kase no quiere pelearlo. Y supongo que aquí seremos capaces de defender esto. De hecho... ¡Uy, qué bueno el gancho, Dios santo, de mi vida, de Marlon, que se acaba de sacar la poronga! Y primera torreta para random. Nos vamos a poner por delante. Por eso los seis Kevins son tan importantes, porque a Tristana le pueden venir muy bien. Tenemos el heraldo. Además, lo que acaba de hacer Marlon, que le ha sacado él el flash a Asse y luego ha matado él a Asse. Y eso que Marky creo que solo quería limpiar la oleada, pero ha dicho, coño, si matamos, matamos. ¡Uy, esto es mucho oro! ¡Vete, vete, vete, vete! ¡Mierda! Vale. ¡Vamos! ¡Esto es muchísimo oro, eh! Dos torres seguidas, eh. Esto es muchísimo oro. De hecho, le sacamos mil de oro y estábamos perdiendo, eh. Mirad esta jugada, eh. Qué curiosa esta jugada, porque creo que Marky no quería entrar y ha flaseado después para hacerle la cadena de CC. Lástima que la kill se la quede Nautilus, pero bueno, es lo que hay. Le ha tirado el Ignite. No estamos como para decidir quién se lleva las kills. Me jodo un poco que Marky haya gastado el flash, porque lo puede echar de menos ahora, pero ¿qué quieres que te diga? Defendemos medio, matamos, nos llevamos heraldo y dos torres. O sea, no me voy a quejar de absolutamente nada, vamos. Ahora mismo, Random está en un momento… Bueno, es el que más oro tiene de la partida el señor Random, eh. Es el que más oro tiene de la partida el señor Random. Y eso que no está todavía en el segundo ítem, no está en un gran momento Tristana, pero ya pica, eh. Ya pica y pica bastante. Puede haber pelea aquí en el dragón. Cuidado que no tiene el flash. Y eso me pone nervioso. Tampoco lo tiene Bi. Y eso también me pone contento. No Name que tiene la ultimate disponible. 2-2 en el marcador. Partido igualadísimo. El dragón que está cayendo. Puede haber pelea. Estamos viendo a Rooks. Es un alma de nube. Si decimos pelearlo, hay que ir ya. Lo estamos pensando demasiado. ¿Qué está pasando? Marlon se lo piensa. Bueno, hemos tirado medio, vale. Vale, hemos tirado medio, pero ahora hay que tener cuidado. ¿Queremos tirar segunda torre de medio? Esto sería demasiado arriesgado, quizá. Puede haber pelea. El cámara que no sabemos dónde está. ¿Qué está pasando? El cámara no nos ha… Bi… Buah, buh. Raíces de Maokai. Pueden ser buenas. Rooks en problemas. Cuidado, van a por Brown. Brown cazado. Es Bi. Disculpenme. Bi cazada y bi muerta. Y torre de medio por dragón de nube. Lo firmo todos los días de mi vida, por mucho que sea. El punto del alma. Random basta el culo. Random basta el culo. Rooks que además se acaba de quedar sin flash, sin ulti, sin ignite. Y esto podría suponer una cazada en un futuro. Random basta arriba. 1200 de oro por delante. Marky también con ventaja. Cazada y torre de medio. Vamos a ver qué ha pasado porque pensaba que la cazada era sobre Brown. Porque inicialmente había sido sobre Brown. Bien jugado aquí. Damos el dragón. Sí, pero me llevo la torre de medio. La cazada, efectivamente. Había sido sobre Brown. Pero después, ¿por qué se ha muerto Maxi? Pues porque le ha tocado a él, ¿no? Sí, sí. Se ha comido las raíces. Flash de no name. Buen puñetazo de no name, desde luego. No, el flash de no name ha sido para escapar, por cierto. No sé si se moría, creo que sí. Muy buen puñetazo de no name. Puñetazo de Maokai parece una gilipollez, pero el que haya jugado con Maokai y contra Maokai sabrá que un mal puñetazo de Maokai puede ser una jugada troll totalmente. Estamos 2500 de oro por delante. Tiene el nabor y terminado random que está en un momento brutal. Se ha recuperado bastante si hay carry dentro de que sigue yendo bastante mal y Brown está sin destello. Cosa que podríamos aprovechar también. Y estos seis Kevins en random, cómo me gusta para que siga y siga pillando oro. Random está al 13, eh. Random está al 13. Le estamos cubriendo a Random. Vamos a ver si le podemos cubrir. Esto nos lo estábamos oliendo, pero pueden reventar a Renekton. Mira que nos olíamos esto, pero aún así nos han reventado. Cuidado con este 5 contra 4. Random en problemas. Random ha matado a Brown. Random sigue pegando. Random pega mucho. Random revienta. Le va a dejar un golpe. ¡Dios santo! Lo que pega a Random. Mira cómo ha dejado a Maxi. Quiere saltar. Viene con todo a Random. Se le va la olla, pero tiene mucho, mucho daño. La bomba. Ay, no tiene daño. Random. Claro, es que el focus ha sido sobre Renekton. Aquí Tristana y Sycarry han pegado lo que han querido. Qué bien lo hemos olido esto, eh. Sabíamos que Kase venía a parar esa rotación de Random. ¡Sí, sí, sí! ¡Me gusta lo que veo! ¡Sí, sí, sí! ¡Me gusta lo que veo! ¡Y esto es mucha pasta! ¡Cazada brutal ahora de Sycarry! ¡Y esto es mucha pasta! ¡Otra dos torres! Y ya son cinco. Random, basta el culo. Por favor, ahora hay que jugar con calma. Mirad, Kivin, lo hemos hecho. Sabíamos que iban a parar a Random. Y estábamos todos. Absolutamente todos. Qué lástima que Marky no tenga flash para haber aguantado un poquito más. Pero esta jugada ya es positiva. ¿Por qué? Porque tú, como mínimo, tiras torre y para seguir estamos todos para pelear. Aquí, como mucho, moría Renekton. Porque, como veis, Tristana está pegando de gratis. Pero es que Tristana se ha llevado la vida de Braun. Aquí la jugada, de momento, es perfecta. Porque dices, ya está, me vale, me sirve. Uno por uno y torre. Pero hemos querido seguir chaseando. Random ultra agresivo. Buscando el reset también con Tristana. Mierda, 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 mierda. Mierda, 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 mierda. La cadena de CC. Mierda, mierda, mierda. Pero el cocodrilo saca muelas. Que te saca la muela como un dentista de Vitalden. Y se la pela. Se puede morir Rooks. Salta Random. Dios mío, lo que aguanta el cocodrilo. Cocodrilo. ¿Cómo aguantó el cocodrilo? Sale el Nashor. Y eso que tenía el flash. Random va 3-0. Qué barbaridad la partida de Random que va hasta el culo. Y mirad quién se ha recuperado. Mirad quién ha vuelto a la partida. Mirad quién está por delante de ASE. Se llama Marcos de Olañeta Saikari. Desmitéalo, por favor. Nos lo vamos a llevar. Y ahora todos al dragón. Lo que ha aguantado Marky. El Focus les ha salido muy caro. Muy, muy caro les ha salido el Focus sobre el cocodrilo. Que, repito, tenía flash. Yo no sé si podía haber escapado. Pero qué alegría es ver a Random por delante y a Saikari en la partida. Vamos a verlo porque hemos llegado tarde. La cazada. Bueno, cazada simple aquí a Marky. Está limpiando la oleada. Marky no tiene que hacer esto. Mira, a veces las cosas pasan por algo. Marky quizá no tenía que haber metido la cabeza ahí. Me imagino que a Marky tampoco se esperaba que le chaseasen tanto. No ha podido flashear porque se ha comido el corazón. Pero todo pasa por algo. Y la fedeada que lleva Random es una locura dentro de que, si no me equivoco, la doble se la ha llevado Saikari, que ahora mismo ha vuelto a la partida. Tiene ya dos ítems terminados y el que tiene prácticamente tres. Y no es coña. El que tiene casi tres es Random. Qué fedeada lleva Random. Pero es que también está por delante Maokai que ha dicho falta daño mágico. No te preocupes, que voy full AP. La build de Noname es para verla y mete miedo al miedo, eh. Liandry con vara grande. ¿Qué falta daño mágico? Yo voy full AP. Este Maokai aguanta poco, pero los pinpollos hacen mucho daño. Cuidado con este push de medio, pero llega a las raíces de Maokai. Tenemos los kevins. Qué bien ahora vienen los kevins. Qué bien vienen los kevins ahora. La torre de inhibidor a punto de caer. Cuidado con esto. Maxi que puede dar la espalda. Cómo me gusta pushar cuando tenemos también los kevins. Quedado con la flecha que puede llegar en cualquier momento. Hemos visto a mí. La tenemos visualizada. Qué útiles son los seis kevins. Mira que parecen una mierda en muchas partidas, pero justo esta. Teniendo el Nashor al 20, Tristana y teniendo las raíces de Maokai, son perfectos los kevins. Kase tiene que dar la torre de inhibidor. Cuidado con el engage. Ahora queda miedo. Random no tiene flash disponible. Shy Curry tampoco. El inhibidor ha caído. Busca el corazón encima de Marlon. No es el mejor objetivo, aunque es verdad que lo pueden reventar. Y hay que esperar a que recuperemos los destellos, que obviamente son fundamentales para jugar contra esta set-up. Cuidado, cuidado con esto. Cuidado, cuidado con esto. Cuidado con esto. Que llega la ulti de Nautilus. Cuidado con esto. Que llega la ulti de Nautilus. Flaseamos. Ulti de Renekton. La troleada es máxima. Javier se ha metido contra todo el mundo. Qué bien. No name. Matad a Javier, por favor. Marqués está en problema. Se puede morir, Javi. Dios mío, de mi vida, lo que pega Tristana. Y al cocodrilo no se lo bajan. Qué jugada más rara hemos hecho. Y qué jugada más rara ha hecho Kaze también. Javier, que se ha quedado encerrado. Se ha quedado sin el flash. Jugada de tensión, jugada de nervios, jugada que nos llevamos el dragón. Y es verdad que hemos flaseado dos jugadores, pero ellos al menos también han flaseado dos, que han sido Braum y Javier. Y lo importante es que los carries tienen el flash disponible. Vamos a ver esta jugada, porque es verdad que aquí esta cazada es buenísima. Me ha encantado. Pero aquí no teníamos rango. Claro, hemos empezado a flasear. Han flaseado ellos también. La piña es buenísima. Y justo cuando Javier ha decidido saltar hacia adelante, ha caído nuestra piña y Javier lo está pasando muy mal esta partida. Me sigue dando miedo el millenar español, porque obviamente con Ari tienes la capacidad de salto, te doy un charm y te reviento. Pero hostia, una Ari 3.000 de oro por detrás, chavales, es muy jodido de jugar esta partida. Lo que me da miedo, repito, es ese flash charm, pero es que ahora mismo no tiene flash, por ejemplo. Puede tirar el impulso espiritual y el corazón, pero debería ser jodido. Tiene… Ay, qué lástima, no tiene tres ítems, porque es verdad que se ha hecho el fervor entre medias, pero es que si no… Escuchadme una cosa, Random tiene casi cuatro ítems, eh. Yo te diría que tiene la sanguinaria en base y ya tiene el fervor preparado para el cuarto ítem, Es una auténtica barbaridad. Y Sykarrick, que es verdad que no va tan por delante, pero no va nada mal. Queremos tirar ahora la torre de inhibidor. Cuidado con esto, que no me gusta. Ulti de Braum para defender, Ulti de Ashe para defender, dos ultis que ha utilizado Kase para defender el carril superior. Nosotros que hemos gastado ya las raíces de no-name, que repito, va full AP, así que no aguanta mucho. A ver ahora cómo defienden esto. Llega el anclazo también, ha caído con todo. Vamos a ver por qué nos metemos en el live. Cuidado con Braum, ha caído B. B, que de momento no puede hacer nada, salta con todo, Random, Random, pego una barbaridad, se va a quedar un golpe. No me lo puedo llegar a creer, Rooks. No me lo puedo llegar a creer, Rooks se ha quedado literalmente a 10 de vida. La bomba. Uf. Joder, Rooks, se ha quedado literalmente a 10 de vida. Doble inhibidor, sale Nashor en 1,5. Doble inhibidor para nuestro equipo. Madre de Dios, aquí se podía haber acabado el partido incluso, pero Kase ha sobrevivido. Random pega demasiado, eh. Y estamos haciendo una cosa muy difícil, que es tirar torre de inhibidor sin tener Nashor todavía. El anclazo ha sido bueno para buscar el engage. Marlon, que con la tontería también va bastante fuerte. Al final, no deja de ser un Nautilus que no para de recibir oro. Y mirad, madre de Dios, 10 de vida, literal. Le ha faltado baquear a por el ítem. Aquí Javier, que no ha podido acertar encima de Random y me alegro. Y si hay carry, que no es el carry principal, pero que evidentemente Varus hace daño. Al final, no deja de ser un Varus en casi tres ítems. Y a ver si ha baqueado Random, no sé qué estamos haciendo ahora. Pero han caído dos inhibidores. Hay que tener cuidado, porque Random no tiene flash y van a ir a por él como locos. Pues Marky que vaya arriba a pushear. Tiene el Eclipse. Que vaya a pushear como un auténtico loco. Tiene la Sanguinaria, sí, sí. Cuatro ítems. Van a buscar la cazada. La cazada puede ser buena. Cuidado con esto. Buen flash también para ganar tiempo. Llega la ulti de Varus. Varus sigue pegando. Uno por uno, uno por uno, uno por uno, sí. Uno por uno, sí. Lo que pega, lo que pega, lo que pega, lo que pega Tristana. El front to back lo tiene muy jodido, Kase. Cazan a Nautilus, pero es que también se muere Braum. Y vamos a ir al carril central a ver si incluso podemos acabar. Ojo, cuidado, ¿por qué nos ponen este zoom? No hay nada. Nashor, ¿no? Sí. Nashor. Vale, no sé por qué nos ponían este zoom. Vale, me gusta. Me gusta lo que veo, la verdad. Me gusta lo que veo. En Nashor, que sale ya, lo deberíamos reventar. Me gusta lo que veo. Shai y Curry, Samuels, no tienen limpiar. No tienen limpiar. Me gusta lo que veo. No namen esa versión full AP, que es la que… Es que, claro, Nautilus con la tontería le saca mil de oro Braum. Ojo, eh. Queremos esperar a que todos tengamos el buffo. Lo tenemos todos ya. Nashor y a jugar. Nashor y a jugar. Cuidado, repito, faltan flashes, pero es lo que hay. Vamos a ver esta cazada sobre Marlon. Lo ha hecho muy bien Marlon, la verdad. Bueno, se ha comido la flecha. Evidentemente, te cae toda la cadena de FC. El flash para ganar tiempo. Hostia, aguanta mucho Nautilus, eh. Me encanta ver que simplemente Nautilus aguanta mucho, eh. Suele ser una sensación de que el equipo va muy bien. Aquí todo casi se moría, pero claro, es que estaban demasiado lejos. Sale el dragón también en la partida. Esperando también a tener los flashes. Importante el de Marky para que pueda también flanquear y seguir con el stun la jugada. Importante también el de no name, que repito, no name debe pegar unas hostias. Ojo no name, eh. Le saca 1.600 de oro a Bi, y es un maokai full AP, eh. estimado que hay full AP, dice cosas. ¿Hay flecha? ¿O qué pasa? ¿Por qué nos ponen aquí a Marky? Está pusheando. Está pusheando medio. Quieren pushear bot. Vamos a pushear bot. Hay TP de Javier. ¿A la espalda? No, a la torre. ¿Qué cojones? Vale, bien. Si es a la espalda, me da más miedo. Sabemos dónde está Atrox. Sale el dragón. A pushear como locos. Random no tiene flash. Cuidado, Shai Carry tiene todo. Shai Carry es importante que aguantes. Raíces de maokai. Llega la flecha. Llega el combo. Cae el inhibidor. El anclazo es bueno. Marlon por delante. Hay que ganar tiempo. Random sigue vivo. Random en problemas. Random está vivo. Se ha muerto B. Se ha muerto Brown. Llega el avance retorcido. Abre el chat. Que quiero ver a los del GG Panic hablar. Y a los que estaban deseando que nos queremos fuera de playoffs. Hemos hecho la de toda la vida de Koi. La de meterse en el último partido. La de meterse en la última jornada. No Name se muere con la torre. ¿Qué cojones estamos haciendo ahí? No entiendo absolutamente nada. No Name se ha muerto de la alegría. No Name se ha muerto de todo. Salta Random con todo. Tumbamos al equipo que quería ser líder 2-0 y a playoffs. 2-0 la última semana y a playoffs. Qué bien hemos jugado hoy. Qué bien hemos jugado el midgame. Con qué seriedad. Con qué frialdad. Qué bien lo hemos hecho. Qué bien lo hemos gestionado. Pero nos ha exigido la Liga tener que hacer 10 victorias para entrar en playoffs. No suele ser habitual. De hecho, os doy un dato. El Koi del año pasado entró en playoffs con 8 victorias. Entramos con un 8-10. Y después tumbamos a Heretics, tumbamos a Giants y llegamos al tercer puesto. Y entramos en playoffs con un 8-10. Este split ha sido diferente. Por cuestiones de la vida, por pechofriadas nuestras, por throws y por desempates. La Liga nos ha exigido 10 victorias o nada. Y lo hemos conseguido. 10-8. Me gusta, me gusta, me gusta lo que veo. Qué cambio del equipo. En aquellas semanas, que todos recordaréis, nos perdíamos en el midgame. Estábamos faltos de confianza. No tenían ningún tipo de sentido las jugadas que hacíamos. Hoy, cómo hemos jugado a partir del minuto 10. Nos han diviado en bots, sí. Cosas que pueden pasar. Pero cómo hemos jugado alrededor de los Kevins. Cómo hemos jugado alrededor de la Tristana. Cómo ha vuelto a la partida Shaikari. Y para mí, gran encuentro, gran semana de no-name. Tanto con Diego como con Maokai. Hemos ganado a un grandísimo equipo. Un equipo que hoy podía haber acabado primero de Superliga. Finalmente va a acabar segundo. Así que estamos en playoffs de la mejor manera posible. Con un 2-0 la última semana. Además, si no me equivoco, entramos como quintos, no como sextos, porque Rambut se ha quedado… Bueno, no lo sé, claro. Depende de lo que haga Yaya. No sé cómo vamos a quedar. Ahora no lo veremos. Gente, id, por favor, al tuit. Id, por favor, al tuit de que estamos en playoffs y mandarle un mensaje de ánimo y de apoyo a los chicos. Por favor, centradse en el tuit, retuitear, favorito comentario, porque ha sido un split raro. En un inicio, el mejor de la historia de Koi. Cinco victorias seguidas, un League of Legends en el que reventábamos al minuto 20 y entramos en un bucle de un mes, un mes y medio, donde nadie entendía lo que estaba pasando. Las victorias eran jodidas, las derrotas eran muchas, sin sentido, pero ha llegado la última semana y el equipo se ha enchufado, el equipo se ha puesto las pilas. Ayer, gran partido contra el Barça y hoy, cuando la grieta del invocador quema, cuando el teclado arde, quizá ha sido el mejor League of Legends que hemos hecho desde la semana 2, 3, 4. Así que, señores, vayan, por favor, vayan, por favor, al tuit, vayan, por favor, al tuit y feliciten a los chicos. Os lo pido, por favor. Hostia puta, eh. Me he narrado el partido entero sin parar, eh. La de toda la vida, voy a responder. La de toda la vida. Claro, nosotros en nuestra corta historia de dos años, dos años y un poquito más, hemos jugado cinco veces la Superliga. Solo nos hemos quedado fuera de playoffs una ocasión y tenemos un recuerdo muy jodido de ese split, que es el 5-13 de... de que nos hicimos con el roster que ya sabéis y que todos conocemos y que nos salió mal. Cosas de la vida y cosas que pasan. Pero claro, este split parecía que estábamos dentro porque, repito, el COI del año pasado se hizo un 8-10 en temporada regular. Entramos con 8 victorias y este split nos han exigido 10 por los putos desempates, por las throweadas y sobre todo por el partido de Heretics que ese fue para mí el mayor throw que hicimos. Perder con alma geste y perder con mucha ventaja. Pero bueno, dependíamos de si ganamos los dos y pierde Rambut podemos entrar y es lo que ha ocurrido. Giants-Rambut uno de los dos iba a perder, en este caso fue Rambut y Rambut hoy ha vuelto a perder. Así que, gente, a playoffs, a continuar y para adelante. MVP random que ha estado como el random del inicio de la temporada, ese random que acumulaba MVP día sí y día también. Día sí y día también. bien, 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 bien. ¿El partido de ese empate se da en directo, gente? Parecía que la Superliga tenía menos nivel, pero al final 10 victorias. Sí, bueno, y el AIT. Gente como White Knight o Legolas o Pride fuera de la Superliga con un 4-14. O sea, ha sido un split verdaderamente raro. Se supone que con menos nivel, pero más igualado que nunca. Se supone que... No sé qué decirte, tío, la verdad. No sé qué decirte. Ahí está Mirwin tuiteando Let's go, Koi. Grande Mirwin, dale fa para Mirwin y decirle, Mirwin, ahora te toca a ti. Ahora te toca a ti. Ha sido un split de Superliga raro, desde luego. O sea, todo muy igualado. Pensad que hoy hemos jugado contra un equipo que peleaba por ser primero y ya veis la distancia. Está todo igualadísimo. Estamos empatados con UCAM. Estamos empatados probablemente con Giants. Estamos a una victoria del segundo. O sea, es que, de verdad, es todo a nada, a nada. Es que estás a nada. Estás a nada de todo. A nada de todo, la verdad. Pero bueno. Qué grande la manutada, eh. Qué grande la manutada. Y también a... a Chico. A Chiquitín. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Buah, qué alegría, tíos. Qué puta alegría, tíos. Se lo merecía el equipo por el inicio de temporada que hicieron. Hubiera sido una putada quedarse fuera de playoff con un 9-9. Pero bueno, hemos hecho un 10-8. Así que a tomar por culo. Se nota que el equipo ha trabajado mucho también en la mejora de esta última semana. Creo que ha estado también Daylor muy implicado con el staff técnico para mejorarlo y para sacarlo también adelante, para echar un cable entre todos, que sé que se han dejado los huevos, porque hubo un mes, un mes y medio que nadie estaba entendiendo nada de lo que estaba sucediendo. Me imagino que había gente muy de mala hostia, porque obviamente no es que estuviésemos perdidos, es que estábamos jugando muy mal. Muy mal. Y eso ha cambiado esta semana. Porque podríamos haber ganado perdido tanto hoy como ayer, pero la sensación ha sido completamente diferente, tío. Completamente diferente. Y ahora entonces, gente, ¿qué pasa? Si pierde Uca, me hay desempate. Todo esto es por el content, chavales. Si estaba, creo que iba a estar en playoff. Pues para que la Superliga tenga emoción hasta la última jornada. ¡Vamos! ¡Vamos, hostias! ¡A los putos playoff! ¡A los putos playoff! ¡Vamos! ¡A los putos playoff! ¡A los putos playoff! ¡A los putos playoff! Quiero justo sufrir, ¿eh? ¡Me cago en la puta, eh! ¡Vamos! Mi padre por un audio de WhatsApp. ¡Vamos, joder! ¡A los putos playoff! ¡Cómo te quiero, Raptor! ¡Me cago en la puta! ¡Qué bien lo hemos gestionado! ¡Nos ha exigido la ley! ¡Tener que...! Se me ha cortado el vídeo. Eh... Razork. No, hombre, no. Eh... Coisevilla. Oye, chavales, ¿entonces ahora puede haber desempate? ¿Me lo podéis explicar cómo es? Porque si eso, pues me he hecho un supermarket y lo comento, ¿no?